Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Galerías TV. Esta es tu sección Moda y Estilo. El tema de hoy, viajes gastronómicos. Existen viajes a lugares más exóticos y lejanos donde se puede combinar el turismo con la degustación de los platillos de cada sitio. Entre los más populares tenemos a Japón, Tailandia, Marruecos y China. Los viajes relacionados con la gastronomía tienen una tendencia creciente en el campo del turismo y como el mundo está lleno de amantes de la cocina, pues hace que las vacaciones se conviertan en días inolvidables y llenos de delicias. Lo mismo ocurre en nuestro hermoso y querido México, cuya comida es muy popular en todo el mundo y ven donde infinidad de hoteles en sus distintas regiones como Puebla, Oaxaca y Yucatán nos enseñan a cocinar mientras hacemos un recorrido en sus premiados y maravillosos restaurantes. Los viajes a Lima, Cusco y Machu Picchu no pueden dejar de incluir un tour gourmet por restaurantes como Atriz y Gastón, Pescados Capitales o la Cebichería Lamar. Tómenlo en cuenta. También puedes realizar este tipo de viajes en los Estados Unidos, donde existe la pasión por comer bien. En esos estados hay miles de restaurantes donde puedes encontrar las especialidades de cada región. Como por ejemplo la famosa langosta de la zona de Maine, la comida cosmopolita e internacional de Miami y Miami Beach, las barbacoas de Texas y la comida sana y natural de California. Los viajes gastronómicos son una experiencia que enriquece doblemente el arte de viajar. Así que ya lo sabes, no pierdas la oportunidad de echarse unas buenas vacaciones.